¡Suscríbete al canal! El MOL entretenido en el corazón de Quilpue. Como todos los días se le informa el tiempo en Quinta Visión, una presentación de MOL Plaza del Sol. Ahora revisaremos el pronóstico para las comunas de nuestra región. En Viña del Mar y Valpreizo hubo un día con nubosidad parcial variando a despejado, con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 17 grados. Para este miércoles se esperó un día despejado, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 19. En Quilpue, Villa Alemana hubo un día con nubosidad parcial variando a despejado, con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 19 grados. Para este miércoles se esperó un día despejado, con una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 21. En Lima Chiolmue, hubo un día con nubosidad parcial variando a despejado, con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 18 grados. Para este miércoles se esperó un día despejado, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 22. En Quilpue, Villa Alemana, hubo un día con nubosidad parcial variando a despejado, con una temperatura mínima de 5 y una máxima de 19 grados. Para este miércoles se esperó un día despejado, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 20. En San Felipe y Los Andes, hubo un día con nubosidad parcial variando a despejado, con una temperatura mínima de 5 y una máxima de 21 grados. Para este miércoles se esperó un día despejado, con una temperatura mínima de 3 grados y una máxima de 23. En San Antonio, hubo un día con nubosidad parcial, con una temperatura mínima de 6 y una máxima de 17 grados. Para este miércoles se esperó un día despejado, con una temperatura mínima de 7 grados y una máxima de 19. Quienes viajen a Santiago deben considerar que este miércoles 3 de octubre se esperó un día despejado, con una temperatura mínima de 3 y una máxima de 21 grados. A continuación, revisaremos los indicadores económicos. La unidad de fomento para este miércoles 3 de octubre es de 22.595 pesos. La UTM del mes de octubre es de 39.649 pesos. El dólar 473 pesos. Mañana volveremos con el informe del tiempo y recuerde visitar Mall Plaza del Sol de Guilpue. Muchas gracias. Hasta mañana.